Muchas gracias, gracias por la invitación. Suelo venir aquí con cierta frecuencia y me gusta venir siempre que puedo. Me gusta todavía más cuando lo hago en compañía de mi amigo Vicente Páez, que ya ha ocurrido varias veces y que espero que siga ocurriendo en el futuro. Querría empezar por decir que las cuatro cositas que voy a decir y las digo absolutamente a título personal, no representan a nadie, no obligan a nadie y nadie tiene además que aceptarlas como la presentación oficial de la posición de nadie. No desde luego de mi gobierno, no hablamos de la Unión Europea, que tiene quien exponga sus posiciones con más autoridad y solvencia que yo. Muchas veces hablamos de crisis de cosas y uno no sabe bien si eso es una cosa que se dice o es una realidad. Desgraciadamente en el tema del multilateralismo me temo que es una realidad y que es una realidad más de la que yo no sé si se podrá dar marcha atrás con facilidad. Normalmente, en los últimos tiempos cuando hablamos de crisis del materialismo estamos pensando en un malo de la película que está al norte y al que se debe la crisis del multilateralismo y de muchas otras cosas que habíamos construido entre todos para vivir en un mundo más seguro. Bueno, es evidente que este señor tiene una buena parte de la responsabilidad, pero me parece que no toda, a veces no nos miramos a nosotros y no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos nosotros. Hay un montón de organismos multilaterales que se habían creado con motivaciones diferentes y que están en crisis. Yo lo siento tener que decirlo, pero mi opinión personal es que la Unión Europea atraviesa una crisis quizá no excesivamente profunda, pero ya larga y a la que yo personalmente no veo una salida fácil. Yo todavía, como ya soy mayor, pues yo me acuerdo de aquella época de la comisión de Lowe, que coincidió con una serie de liderazgos fuertes en una serie de países europeos, momentos en los que todos los días se daba un paso adelante, rara vez un paso atrás, y cuando se daba un paso atrás era para dar inmediatamente dos o tres pasos adelante. Desgraciadamente, ahora me parece que no es el caso. Ojalá esto tenga marcha atrás, porque yo creo que no hay ninguna alternativa al proyecto de integración europeo, que probablemente es la creación política más sofisticada, más noble y con consecuencias más positivas que se han abordado en los últimos años, en décadas, en cualquier parte del mundo. Pero en fin, aparte de la Unión Europea, yo llevo muchos años viviendo en América Latina, alternativamente, a veces sí, a veces no, pero entre unas cosas y otras por muchos años. Y me acuerdo cuando aquí había la esperanza de que se habían encontrado procedimientos multilaterales para resolver las crisis, yo vivía en Centroamérica en la época del conflicto centroamericano, y recuerdo perfectamente la sorpresa que para todo el mundo, no solo en América Central, supuso el proceso de esquipulas y el hecho de que los países de la región abordasen en sus manos la solución, algo que en realidad no era un conflicto regional, se decidió caracterizarlo como conflicto regional, pero en realidad eran varios conflictos internos en diferentes naciones. Naciones les buscó, no sin dificultad, una solución regional. Y pareció que a partir de ahí se podía haber entrado en una sendera en la que el multilateralismo podría ayudar a resolver incluso conflictos nacionales. Por la misma época florecían los mecanismos, o poco después los mecanismos de integración en la región, fueron los mejores años probablemente de la comunidad digna, fueron los años en que el Mercosur despertaba más ilusión, no solo en los países del Mercosur, sino también fuera de él, y fueron los años en que la misma América Central avanzó, dio pasos importantes hacia su institucionalización. Hoy, en fin, todo eso está, no voy a decir en la UBI o en la UCI, pero por lo menos está en una habitación en planta, está convaleciente, por decirlo de alguna manera. Hay otras instituciones que no han resistido, estoy pensando en UNASUR, que también en un momento fue la gran esperanza blanca, y por lo menos para algunos, y que terminó de la manera que está, o está terminando de la manera que está terminando la CELAC, por ejemplo, que realmente nunca ha llegado a arrancar, más allá de las declaraciones retóricas. En general, todos estos mecanismos multilaterales, en esta época de crisis del multilateralismo, me da la impresión de que no están sirviendo para afrontar eficazmente los problemas. Por ejemplo, en Europa el tema de inmigración, que es un problema muy serio. Yo no me atrevería a decir, es muy fácil hablar de que esto tiene una solución europea, que la solución a esto tiene que ser europea, conjunta y todo eso, bueno, es fácil decirlo, pero luego es más fácil hacerlo. Y la verdad es que para la construcción de una solución europea, al problema de la inmigración, estamos dejando que afloren los peores sentimientos sentimientos que tenemos los seres humanos, los sentimientos de rechazo, de insolidaridad, de xenofobia, incluso de obvio a veces. De modo que si se está construyendo una alternativa común es a trancas y barrancas con muchas dificultades y, como digo, dejando un montón de cadáveres en forma de estos sentimientos indeseables en el camino. Aquí en América Latina hay algunos problemas también, que no voy a mencionar porque están en la mente de todos. Y es verdad que se ha hecho mucho por resolver, si no hay problemas y sus consecuencias, en forma de migraciones bastante masivas, etcétera, etcétera. Y es verdad que esto se ha hecho en alguna medida multilateralmente, pero hay que decir también que completamente al margen de las organizaciones multilaterales de integración o de concertación que existían en la región. Evidentemente la CELAC no ha servido para afrontar los problemas de Venezuela, para lo cual ha tenido que improvisarse un mecanismo de concertación ad hoc, que es imperfecto como el grupo de Lima. El tema de las consecuencias de la emigración se ha abordado en una reciente reunión en Quito, pero una vez más al margen de los mecanismos formales del multilateralismo latinoamericano. Yo creo que, bueno, detrás de todo esto me parece que hay una crisis de muchas cosas, probablemente una crisis de valores, pero yo creo que sobre todo una crisis de conceptos. Me parece que no vamos a ser capaces de construir un sistema multilateral de respuesta a los problemas, mientras nuestras organizaciones sigan inspiradas por conceptos que a mí personalmente, no sé cuántas veces he dicho personalmente, pero los subrayo, me parecen absolutamente obsoletos. Estoy pensando en conceptos como la soberanía y la no injerencia, que fueron muy útiles hace dos siglos para constituir un mundo basado en estados naciones soberanos, pero que me parece que son conceptos absolutamente inútiles, por no decir contraproducentes, para construir la arquitectura institucional de un mundo en el que entramos o en el que ya hemos entrado, y que es completamente distinto, que es un mundo en el que ya no existen más los pueblos, en el que la existencia de las naciones escudos y donde existe, es una nación universal, si queremos llamarlo de alguna manera. Porque hoy en día, de la manera en que todos estamos conectados, por francamente hablar, no voy a mencionar otros para no ofender a nadie, pero agarrar el pueblo gallego, eso lo hago porque yo soy gallego, pues me parece un anacronismo insostenible y perjudiciado a la mes, además, a la larga. En fin, no quiero ya seguir, porque se supone que solo tenía que hacer una introducción, pero sí quiero felicitar a la institución y a los ponentes por abordar este asunto y en este preciso momento. En fin, deseo suerte en las reflexiones. Gracias. Aplausos